¡Llobe! ¡Llobe! ¡Pania, Pania! ¡Pania, Pania! ¡Pania, Pania! ¡Pania, Pania! ¡Lloooooo! ¡Saniteros en Movimiento TV! ¡Ánimo señores, buenas noches! ¡Pania! ¡Yéstenlo a un lado! ¡Panque Chico de Aventura! ¡Noveinta y siete! ¡Así recordamos los años noventa! ¡Pania! 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 ¡Bienvenidos hoy! ¡Escuchan las papis! ¡Chocos Jugosos! ¡Yéstenlo luego, luego! ¡Con los chicos de Aventura! ¡Cuando el famoso Diego! ¡Tocaba con grupos caros! ¡Siempre en la colonia es un orgullo! ¡Para venderse a José! ¡Es un tono! ¡Niños y destinos nos apoyamos! ¡Y siempre el corazón! ¡Soy chora del amor! ¡La mejor empresa! ¡De Chocula! ¡Representación del Diego! ¡Festejando a San Juan Sol San José! ¡Compaña! ¡Todos los organizadores! ¡Sunta Pedro, Sio y Encina Marisa! ¡Loniso Silvino! ¡Win Sir Casillo! ¡Pania! 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 ¡Escúchala, Pabys! ¡Su pequeño amor es! ¡Pania! ¡Puqueque! ¡7! ¡Y todos dicen! ¡1, 2 y 3! ¡2, 2, 2, 1! ¡ полка! ¡Escúchala, Pania! ¡Experto! ¡Uulsio! ¡Pania! ¡Ahhh! 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 ¡Santa Marisa Gatepé! ¡Yo me abriso en tu masa! ¡Llegar a chicas Gwinner! ¡Anunciando su llegada! ¡Para que la chica Gwinner! ¡El Luce! ¡Mis hermanos! ¡Está ahí! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Está ahí! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Alejando el Jimenny! ¡Alea 9-7! ¡Sonidaro te va! ¡Mis hermanos! ¡Harry Potter! ¡Omar Rojas! ¡Mis hermanos! ¡Mis hermanos! ¡Donde lo vayas! ¡Sanandulcica! ¡Y esto me he inaugurado! ¡En la familia mexicana! ¡Y que venga el chaval! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Porque nosotros no tenemos la culpa! ¡De traer! ¡Ella vale la sangre en gol! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Y esto me he inaugurado! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Nos vemos así! ¡Lorries! ¡Mocitos, bonitos! ¡Chicas, kini boxe! ¡Y esto me ha olvidado! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Pan, pan, pan! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!